A Racha de León nos hemos venido en bici hasta el pantano, pero vamos a hacer que esta bicicleta ande por encima del agua. Es el ciclocatamarán, que lo llevamos aquí en esta mochila. En breve lo vamos a ver. Bueno, bueno, no conocía esa afición tuya, un aire bien. Vamos a repetirlo. Nos dices que vas a andar sobre el agua con esa bicicleta, pues yo esto no me lo pierdo, vamos a volver con un aire. Hola, dándose un pasito por aquí, por el pantano. Sí, un paseíto. Un poco duro, pero sí un paseo. ¿Qué es lo que vais a hacer ahora? Pues ahora nos vamos a hacer un bañito, más de unos pedales con la bici sobre el agua. ¿Sobre el agua? Sí, como oye, sobre el agua. Que parece que es posible, pero sí. O sea, que es posible. Es posible, ahora lo vemos. Bueno, vamos a ver. Vamos. Bueno, Alberto, en este momento, ¿qué estamos haciendo? Pues ahora mismo estamos hinchando los flotadores que nos van a permitir que el ciclocatamarán pueda desplazarse sobre cualquier superficie acuática. Esto es una bomba que teóricamente es la que desplaza ciclocatamarán. Hemos sustituido la hélice, como luego veremos, por esa pequeña bomba que viene también todo esto dentro de la mochila. Ajá. Y lo que hace al dar pedales, está bombeando el aire, como se puede ver aquí en el flotador. O sea, que no hay que tirar de pulmón. No, 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 no. Bueno, en esta mochila se llevan todas las piezas que, como veis por ahí, pues lo que son los flotadores, la bomba, el propulsor y el... bueno, con cualquier bicicleta. Esto se adapta a cualquier bicicleta. La ventaja de esto es que todos podemos tener una en nuestra casa, coger la bicicleta, venirnos al pantano con la mochila a cuesta, en diez minutos montamos el ciclocatamarán, nos damos una vueltita por el agua y luego en otros diez minutos recogemos y nos vamos en bicicleta a nuestra casa. Bueno, Adela, por lo que he visto, el montaje ha sido fácil. ¿Qué ha visto? Sí, bueno, hemos sustituido la bomba de inflado por la hélice y, bueno, luego hemos enganchado lo que es los tubos a los flotadores con la bici. O sea, fácil. Sí, muy sencillo. Pues ahora al aguapatos, ¿no? Bueno, así es, por lo que veo, fácil, ¿no? El ciclocatamarán. Sí, es como andar en carretera.